Yo quiero que este momento usted levante sus manos Porque Él tiene el control Él tiene el control de toda situación Él tiene el control de toda enfermedad Él tiene el control Vamos a cantar esta canción otra vez más Pero yo necesito que usted crea conmigo Yo necesito que ese llorido que usted tiene ahí adentro Usted lo tiene que sacar en tu adoración Y el que me levanta Y el que me da paz Me da seguridad Y es su amor que me sostiene El que me levanta Y el que me da paz Me da seguridad Es su amor Y es su amor que me sostiene El que me levanta Y el que me da paz Me da seguridad Y es su amor que me sostiene El que me levanta Y el que me da paz Y el que me da paz Me da seguridad Y de lo que vendrá Tú tienes el control Nunca pierdes el control De lo que vendrá Aleluya Señor Tú tienes el control de nuestra vida Señor Tú tienes el control de este servicio Señor Toma control de mi boca Padre Alabado sea Señor Ese llanto Señor Ese llanto Señor De esas cosas que tú no puedes controlar Él lo puede hacer Padre venimos a darte gracias Espíritu Santo eres invitado en este lugar Alabado seas En el nombre de Jesús Sus hijos dicen Su pueblo dice Amén, amén Denle un aplauso al grupo de alabanza Amén Dígale, denle un cinco a su vecino Miramos casa llena el día de hoy Amén Pero ahora tenemos aquí Nos vamos a estar hablando Hoy terminamos la serie del Espíritu Santo ¿Quién ha aprendido cosas del Espíritu Santo Todo este mes? Levante sus manos Amén, amén Bueno para los que no conocen ¿Hay alguien aquí que esté por primera vez? Gloria a Dios hermano Wow tenemos varias, varias personas Por primera vez Bueno allá afuera tenemos un Mesa de conéctate A ver conéctate Díganme salúdemelos Pasen allá con ellos Vamos a estar aquí afuera Tenemos un regalito para usted Pero aquí tenemos un dicho No lo dijimos ahora Cuando alguien viene por primera vez Ya es parte de la Amén, amén Bueno Yo estoy aquí Su servidora Mi esposo Mi esposo es el pastor de español Su servidora está aquí Para darles la palabra Compartir la palabra de hoy Pero díganle así a todos Nos están viendo desde Tijuana El pastor anda allá en Tijuana Empezando Guerrero Santos O yo sé Hola Tijuana ¿Cómo estamos? I miss you baby I'm kidding Ah bueno No, sí hermanos Uno le hace falta Su otro riñón ¿Verdad? Tenemos que mandarle el amor A él Denle un aplauso al pastor allá Que anda haciendo La obra del Señor Amén Bueno En lo que estábamos preparándonos Mi esposo y yo Esta semana tuvimos Tuvimos así como Un sube y baja De emociones Porque el viernes No sé si ustedes se acuerdan Teníamos aquí A nuestro hermano Palomino Él siempre se sentaba Aquí de este lado Y yo siempre le decía A el maestro Porque él siempre Nos Él íbamos Nos enseñaba la palabra Nos ayudaba Y eso Y cuando yo estaba Entre uno de sus últimos días Él me dijo ¿Sabes qué Daily? No se te olvide Quién es el gran maestro Y eso es lo que vamos A estar aprendiendo ahora De que el Espíritu Santo Es el gran maestro Denle un aplauso al Señor El Espíritu Santo Es el gran maestro Y nosotros tenemos Que saber De que sin él Nosotros no podemos Hacer nada No importa Que cuán talentoso eres No importa Cuánto dinero tú tengas No importa Las personas Que tú conozcas Pero si no tenemos Al Espíritu Santo No podemos hacer nada Porque él es el maestro De maestros Pero para que haya Un maestro Tiene que haber Un gran estudiante Cuántos estudiantes Tenemos aquí Que quieren aprender Y ser guiados Del Espíritu Santo Amén Diga ese soy yo Ese soy yo Amén Amén Y nosotros Nosotros hemos estado Y Yo me acordé Eso Y por eso Hoy le puse A este mensaje Los que toman notas Yo les aconsejo Que saquen sus plumas Porque cuando usted Escribe una nota Lo está escribiendo En su corazón Cuando usted Escribe una nota Usted lo escribe En su corazón Y se adueña De lo que está Aprendiendo Amén Hay varios puntos Que quiero hablar Número uno Es que el Espíritu Santo Es el gran guía Él diga El gran guía Y voy a compartir Una El Espíritu Santo También nos da Sabiduría Nos da esperanza Ahora Una de las cosas Que el Espíritu Santo Él nos da Es para completar Y no competir Amén El Espíritu Santo Él nos da Para completar Y no para competir Dígale eso Para completar Y no para competir Amén Voy a leer Una escritura Que está en Romanos Si tienen sus Biblias En Romanos 8, 24 De la nueva traducción Y dice así No sé si la tenemos Ahí Porque el que está Esperanzado Fuimos salvos Pero la esperanza Que se ve No espera En absoluto Quien espera Lo que ya tiene Pero si esperamos Lo que aún no tenemos Lo esperamos Con paciencia Nosotros hermanos Tenemos que En otra traducción Dice también Que porque Esta esperanza Fuimos salvos El Espíritu de Dios Él nos dio Una gran regalo Es para que nosotros Fuéramos salvos Y cuando nosotros Nos hicimos salvos Nosotros aprendimos Y empezamos A comprender Al Espíritu Santo Yo le voy a decir Cómo trabaja El Espíritu Santo Cuando yo me hice Salva Todavía Tiene un pie aquí Adentro Y otro pie Aquí afuera Había algo Que me decía Daily Ya no tomes Y otra vocecita Me decía Daily Si puedes Otra vocecita Me decía Daily Gasta el dinero Ahora una voz Me decía Cuidado Cuida tu dinero Cómo sabemos Que el Espíritu Santo En el momento Que nosotros Empezamos A decirle Sí a Él Empezamos A escuchar Mejor Amén Nuestro Escucha Cuando escuchamos Venimos Al Señor Empezamos A escuchar Mejor Quién quiere Escuchar Mejor El día De hoy Amén Entonces Cuando nosotros Leemos Yo le voy a decir No sé Si tienen Ahí las fotos Pero hace Dos semanas Nosotros Estuvimos En la Prisión De mujeres Y como Sabemos No sé Pueden mirar Ahí Dele Mira Un aplauso Yo sé Que un día Estamos trabajando Para que ellas Puedan mirar Los servicios Aquí hay Varias mujeres Una Podemos Esta chica Que estaba Cantando arriba Esta muchacha Que está allá De pelo largo Buenito Bien bonita Ella me dice Pastora Ya he estado Aquí 27 años Ya no más Me faltan 10 Y yo me quedé Así como Like Wow Señor Que bendición Tenemos Nosotros De salir Venir a la iglesia Sentarnos En el aire Y ella Dice En 10 años Yo la voy A admirar Pastora Gloria a Dios Porque yo sé Que estas clases El Señor El Espíritu Santo Trae esperanza El Espíritu Santo Nos aumenta La fe Y eso es lo que Yo estoy hablando Que la fe Mueve montañas Amén Pero nosotros Tenemos que saber Que la fe Como estamos Ahorita de fe Dice que aquí Es algo Una certeza Una esperanza En cosas Que no miras En Hebreos 11 1 Dice Ahora bien La fe Es la certeza De lo que es Que se espera Y la convicción De lo que no se ve Nosotros A veces Nos cuesta Caminar En esa fe Porque no Lo miramos Ahorita Estas mujeres De aquí atrás Ellas tienen fe Que van a salir Un día Porque como sabemos Que hay un Dios Hay un Dios Que viene Y restaura Hay un Dios Que viene Y nos da Yo le vengo A dar Esa esperanza De fe El día de hoy Cuando yo vine Estaba yo ahí Adentro Y yo estaba Dije Yo iba a predicar Y le digo Señor Que es lo que Yo voy a predicar Pero el Señor Me dice Tú no vas a decir Nada Si no vas a decir Lo que yo quiero Que tú digas Y yo me vengo Aquí este día Decirle Que el Señor Me dijo Lo mismo Yo tengo Mis notas Pero el Señor Me dijo Tú tienes Que compartir Y yo les voy A hablar Un poquito De lo que el Señor Hizo en mi vida Cuando yo estaba Ahí adentro Que íbamos a ir Digo Señor Yo me preparé Yo oré Y dije Señor Que le voy a decir A estas mujeres Que yo nunca He estado allí En la primera mujer Que yo hablé Atropelló A una persona Por estar tomando Y manejando Y yo dije Señor Eso pudo haber sido Alguien querido Y después Como nosotros Seguimos hablando A una señora Dice Mira yo Estaba bajo Un espíritu Demoníaco Y yo sabía Y tuve Y maté yo A mi vecina Hermanos Ese es el mundo Que está allá afuera Estos son los ataques Que el enemigo Está haciendo A cada persona Pero nosotros Tenemos que pararnos Como cuerpo de Cristo Y decirle al enemigo Sabes que Ya no más Ya no más Vas a robar A mi familia Ya no más Vas a hacer eso Este día Yo hoy Le cierro la puerta Al enemigo Pero usted Tiene el poder De hacerlo Pero usted Tiene el poder De hacerlo Pero tiene que saber La palabra dice Que si tuvieras Esa semilla Como una Una semilla De fe Una mostaza Así de chiquita No necesitas Que estar aquí Predicando No necesitas Que estar aquí Adorando No necesitas Solo lo que usted Necesita Es una semilla De fe La condición No dice Lo que va a ser Tu situación La condición Que tienes ahorita No va a ser Lo que es tu futuro La condición Que tiene tu familia No es lo que va a ser Mañana Pero nosotros Tenemos que decirle Señor Úsame Entonces cuando yo Empecé Yo me preparé Y entré Allá adentro Y le digo Señor Que quieres Que yo les diga A tu pueblo Solo hoy Y me dice Sé sincera Y dile De dónde Yo te saqué Entonces yo Empecé a decir Ok Señor Pero tú me sacaste De muchas cosas Aquí Aquí en el Señor La ha sacado De muchas cosas Amén Gloria a Dios Entonces yo le dije Señor Pero qué es lo que Tú quieres Que yo diga Yo nunca Apenas agarré Un ticket Y no estoy Happy about it No estoy feliz Ok Y le dije Pero yo nunca He estado En la cárcel Me dijo Tienes razón Daily Tú nunca Has estado En la cárcel Pero has tenido Una cárcel Aquí adentro Hay una cárcel Que tiene Uno aquí adentro Que no lo deja Moverse Hay una cárcel Que tiene Uno aquí adentro Que no le deja Pensar Entonces nosotros Tenemos que ser Liberados De esa De esos gigantes Que usted tiene En su mente Quien está listo Para quitar Esos gigantes De su mente Amén Y cuáles eran Uno de mis gigantes Uno de mis gigantes Era alcohólica Muchos ya saben Siempre yo voy a No me da vergüenza Porque ahora Yo sé que sirvo A un Rey de Reyes Y Señor de Señores Que me limpió Yo era una persona Que andaba En las discotecas Bailando Bailaba Y el domingo Yo iba a la iglesia Hasta que hubo Una persona Que me amó Incondicionalmente Que la fe De esa persona Era más grande Que la mía Y me dijo Daily Hay un propósito Para tu vida Yo vengo A decirle a usted Que hay un propósito Para su vida No la circunstancia Que usted está pasando Ahorita quiere decir Que eso es lo que va a ser Aquí en su palabra En Hebreos Está diciendo Que ahora bien La fe Es la certeza De lo que Se espera Usted espera A su familia Salvo Usted espera A su hija Salva Usted espera Que alguien Se sane Que es lo que Usted está esperando Yo voy a hacer Algo diferente El día de hoy Porque es el Espíritu Santo Que va a hablar Y no yo Me dijo El Señor Dice Daily Para que el Espíritu Santo Se mueva Tiene que ser uno Honesto Y decir Lo que uno Está pasando Yo dije Ok Señor Yo lo voy a hacer Y yo Yo me inquié Porque le dije Señor Yo entré Con una paz Y le digo Señor Tus hijas Te necesitan Allá adentro Ellas no pueden salir Hermanos Usted si puede salir De esa cárcel Que lo está atrapando Y el día de hoy Vamos a decirle Al enemigo De que ya no más Va a estar en esa prisión Que la ha tenido a usted Yo no sé cuál sea Yo no sé si sea depresión Yo no sé si sea Alcoholismo Yo no sé si sean Hombres Y esa es una de las cosas Que yo voy a tocar El día de hoy Antes mi identidad Estaba en las relaciones Mi identidad estaba En las relaciones Con diferentes hombres Pero hasta que el Señor Me mostró amor Por medio de mi esposo Yo dije wow Eso es lo que yo quiero Para mi vida Pero yo tuve que hacer algo Y ser sincera Con el Señor Y decir Sabes que Yo quiero tener Una relación De Dios Pero tengo miedo Yo tengo miedo Hay cosas De que usted Tiene que hacer Aceptar al Señor Y decirle Sabes que Yo tengo miedo De servir en la iglesia Yo tengo miedo De decirle sí A la relación Yo tengo miedo De sí Decirle sí A Dios Pero Él está diciendo El día de hoy Que solamente Necesita Esa fe Como una Mostaza Si el Señor Lo hizo conmigo Que no más va a hacer Con usted Si el Señor Lo hizo conmigo Que no más va a hacer Con usted Que no más va a hacer Con sus hijos Que no más va a hacer Con su generación Y ahora me van a decir Porque estoy azul Voy a ser abuela Voy a tener un baby boy Gloria a Dios Esos son los frutos Los frutos Que el Señor Da hermanos Ahora voy a seguir Leyendo Y dice aquí Cuando caminamos En el Espíritu Santo No quiere decir Que cuantos demonios Usted saque Que cuantos Usted sea la palabra Sino cuáles son Los frutos Del Espíritu Amén No una persona Que va a venir A hablar en lenguas Va a decir una cosa Pero nosotros Dice caminando En el Espíritu De Dios Me dijo el Señor No es con qué dureza O cómo tú sacas Los demonios O qué tan espiritual Tú eres Sino caminando En el fruto Del Espíritu Y uno de los mejores Frutos del Espíritu Que el Señor A mí me enseñó Es el amor El amor La bondad Cuando nosotros Tenemos ese fruto Del Espíritu Si ahora yo ya Vengo a la iglesia Eso no quiere decir De que yo ya Te voy a amar Nomás ahorita En la iglesia Pero ya en la Walmart Ya no te voy a amar Voy a ir ahorita Te voy a amar ahorita Pero ya en la casa Me las vas a pagar Todas Nosotros tenemos Ese fruto El mejor fruto Del Espíritu De Dios El pastor dice Yo cuando miro Una persona Que camina En el Espíritu De Dios No es que tanto Sepa No es que tanta Palabra de No es que tanto Sino cuánto Es lo que ama Hermanos Cuando yo vine Aquí a la iglesia Venía cruda Venía con unas Minifaldas Venía mal Pero yo no sabía Y sabe que hicieron Aquí en la iglesia Me amaron Me amaron Como nadie Nadie en el mundo Me amó Y aquí está usted En una iglesia Donde lo van a amar No importa su condición No importa Que usted hizo ayer No importa Lo que pasó En esta mañana El Señor El Señor quiere Darle ese amor Yo no le voy a decir De que De que como Las minifaldas Son malas O que esto No estoy siendo Religiosa Pero cuando el Señor Te cambia Te cambia De todo Te cambia Dice ok Daily Ese vestido Que tienes Que ya no te queda Ya no te lo vas a poner Pero es que yo soy Small Eso era 18 años Ahora yo no soy Una small Porque me voy a poner Un small Si ahora soy Un large Verdad que sí Pero eso El Espíritu Santo Tú vas a empezar A darte esas cuentas Vas a decir Wow Ya no me siento mal En esto y en esto Porque Porque el Espíritu Santo El amor de Dios El amor Cambia personas El amor Cambia las mentes Y una de las cosas Que hoy voy a hablar De eso En Efesios 5 8 Y dice Porque en otro tiempo Eráis las tinieblas Más horas Sois la luz En el Señor Dice Andad como los hijos De la luz Porque el fruto Del Espíritu En toda bondad Justicia Y verdad Comprobando Lo que Agradable Al Señor Y dice Y participéis En obras Infructuosas De las tinieblas Si no más Dice Reprendelas Hermanos Vamos a tener Que empezar A reprender Esas cosas Que no son de Dios Y usted Y yo sabe Cuál es Cuando yo vine A la iglesia Yo no fumaba Pero sí tomaba Yo traía Así botellitas De alcohol Cuando uno Es vicioso Sabe cómo Esconder esas cositas Si o no Yo le estoy diciendo Porque yo lo hacía Pero aquí estamos En una iglesia Que no lo estamos Criticando Aquí estamos En una iglesia Donde lo queremos Ayudar Yo era que Tomaba tanto De que mis manos Se entumían Mi cara Se entumía El alcohol Me estaba entumiendo La cara El enemigo Me quería robar La vida Por eso yo tengo Que ser honesto Con usted Y decirle Hermano Dios ya no quiere Que tomes Porque te vas A morir Hermano Dios ya no quiere Que usted fume Porque van a haber Resultados Y no viene De Dios Y no viene De nuestras acciones El Señor Cambia Diga a todos El Señor Cambia Y si usted No sabe Cómo hacerlo Yo vine aquí Yo no sabía Cómo hacerlo Pero hubo Una hermana Hubo un hermano Que ellos miraron Pero hubo un Dios Que él miró Lo que había Adentro Lo que había Más profundo Aquí hay un Dios Que mira Lo más profundo De usted Aquí hay un Dios Que mira Lo que dijo Esto es lo que Va a hacer Sergio Eso es lo que Va a hacer Él te viene A dar una nueva Identidad Pero nosotros Tenemos que Recibirla ¿Quién está listo Para recibir Una nueva identidad En el Señor? Amén Pero cómo lo hacemos Seguimos leyendo Dice Tenemos nosotros Que reprender Esas cosas Porque dice Porque Vergonzoso Aún es hablar Lo que aquellos Hacen en secreto Más todas las cosas Cuando no son puestas En evidencia Por la luz Son hechas Son hechas Manifestadas Porque la luz Es lo que manifiesta Todo Hermanos Cuando usted Viene a la iglesia Yo puedo Yo puedo Venir a la iglesia Pero si yo voy Y maltrato A mi esposo Allá afuera Ahí se va A dar cuenta Que no estoy Caminando En el Espíritu De Dios Si yo voy Y le grito A mis hijos A mis hijas Porque a veces Porque a veces pasa ¿Verdad? ¿Quién tiene Hijas? Mis hijas Yo siempre Yo tengo ¿Verdad? Todos tenemos Nuestros hijos Pero nosotros Ahora somos Dadores de luz Que cuando yo vaya Enfermedades Tienen que irse Cuando vaya Mi hija Se va a sanar Eso es alguien Que está representando La luz Amén Y ustedes Van a ser Yo no estoy En las notas Pero el Señor Me mostró En Génesis 1 2 Dice que cuando Él creyó El cielo Y la tierra Dice que había Su Espíritu Santo Sobregirando La tierra Entre en medio De las tinieblas Nosotros Estamos caminando En medio De esas tinieblas Hermano Y yo en el versículo 3 dice Entonces Él dijo Hágase luz Y se hizo luz Entonces La hermana dijo ¿Sabes qué? Hágase luz Mi situación Esa oscuridad Tiene que irse De mi casa Esa oscuridad Tiene que irse De mi trabajo Esa oscuridad Tiene que irse De mi adicción Todo eso Tiene que irse Porque el Señor Miró y dijo Hágase luz Y cuando se hizo luz Él separó Las aguas Él separó La tierra Y hizo la tierra Él está ahorita Diciéndole Que ahorita Lo que usted Está pasando Él está separando Toda tiniebla Todo lo que está Oscuro en su vida Lo está separando Porque quiere darle Algo nuevo Hermano Yo le voy a Denle un aplauso Al Señor Hermanos Porque yo no sé Si usted está Agarrando esto Pero yo le estoy Diciendo De que el Señor Es alguien Que cumple promesas Él cumple promesas Hermanos Yo le voy a Decir algo De que el Señor Quiere hacer Ese cambio En su vida Pero usted Tiene que decir Sí Dígale Yo digo Sí Señor Hermanos Se toma Un proceso Pero el Señor Lo va a hacer Dice Hay tres maneras Que nosotros Podemos Dice Tres maneras Para poder caminar En el fruto En el espíritu Número uno Que nos puede apartar En caminar En el espíritu De Dios Es la mente Nosotros En nuestra mente Tenemos un gran Gigante Que es lo que Usted le está Diciendo a su mente Todos los días Nos sirves Tú no puedes Si puedes Estamos hablando Es en Guerreros Santos tres Ese es un gran Gigante Que tenemos aquí No es que yo No puedo hacer La vida cristiana Es muy difícil Es que yo No puedo hacer Esto Sabía usted Que hay pensamientos Que duran En su corazón En su mente Por tantas horas Es porque Porque ha tocado Ha tocado su alma Nosotros Nosotros Tenemos que saber De que tenemos Que hablar Positivamente Tenemos que hablar Dejar todo lo negativo Afuera Eso pertenece A las tinieblas Nosotros tenemos Cuando viene Una hermana Un hermano O viene En su casa En el trabajo Le quieren hablar De un chisme Hasta luego Ya me voy No de participación En el chisme Hermanos El chisme Es un cáncer Después va a decir ¿Por qué me enferme? Le abrió la puerta Al cáncer En el chisme Porque No En los pensamientos Yo cuido mucho Mis pensamientos En lo que yo voy A recibir Porque yo No podemos Recibir Cosas negativas Porque el Señor No es un Dios Negativo El Señor No es un Dios Que miente El Señor Es un Dios Que sana Amén Nosotros tenemos Que estar en alerta En lo que el Señor Quiere hacer en su vida En este momento Si quieres tomar Las clases Aprender más Del Espíritu Santo Lo puedes hacer Acuérdese El Espíritu Santo Está en el negocio De completar Y no competir Amén El Espíritu Santo Él va a aumentar Su fe En las cosas Que usted no mira Ahorita El Señor Lo va a hacer El Espíritu Santo Quiere venir Él quiere venir A darle El propósito Que usted tiene En esta tierra Amén ¿En qué áreas Está usted siendo Atacados En este momento? ¿Cuáles son los gigantes? Yo voy a hablar De unos gigantes Rapidito Antes de cerrar Daniel Él fue enfrentado Por unos leones Él fue enfrentado Por unos leones No nomás Los leones Animales Pero también Los leones De los sacerdotes Él tuvo que Enfrentar Esos leones ¿Cuáles son los leones Que usted está Enfrentando En este momento? ¿Pero saben Por qué no le pudieron Hacer nada a Daniel? Exactamente No le pudieron Hacer absolutamente Absolutamente Nada a Daniel Por la fe Que él tenía Y por la comunión De oración Que él tenía Él no nomás Lo salvó No nomás La fe Sino porque Él dijo ¿Sabes qué? Fue sincero Y él puso En oración Todo Daniel La palabra La palabra de Dios Es tan hermosa Hermanos Que ahí Que a Daniel Quitó Eso es lo que Josué Josué Era uno El problema Escrituras Sigue igual Mis hijos Sigue igual Mis hijos siguen igual Mi matrimonio Sigue igual Pero yo necesito La certeza De lo que no miro Yo necesito La certeza De lo que no miro Que va a ser Pastora Yo miro A mi familia Miro a mi esposo Yo no sé Qué es lo que usted Está viendo De esa fe De lo que usted Necesita Si ese es usted Usted dice ¿Sabes qué? Pastora A lo mejor Yo necesito Un poquito Más de fe Lo único Que el Señor Le quiere dar Es esa fe De esa Como una semilla De mostaza Usted sabe Qué tan chiquito Es una semilla De mostaza Pero Él Se la quiere dar Pero usted Tiene que decir Espíritu Santo Yo quiero Esa certeza Yo no lo miro Ahorita Pero yo sé Que mi esposo Va a venir A la iglesia Yo sé Que mi hijo Va a venir A la iglesia Yo sé Que esa adicción Se va a ir Yo sé Que mis finanzas Se van a arreglar Yo no sé Quién aquí Tiene un negocio Pero está teniendo Problemas de finanzas Yo le quiero decir Que el Señor Ya lo tiene Si de estas cosas De las que yo dije Usted dice ¿Sabes qué? Hoy lo que yo quiero Que usted se lleve Es esa semilla De fe De esa certeza De las cosas Que no se miran Usted a lo mejor Usted no lo mira Ahorita Pero yo sé Que el Señor Lo va a hacer Si usted dice ¿Sabe qué? Pastora Yo necesito Yo necesito Ese poquito De fe Yo quiero Que usted Se ponga De pie Gloria a Dios Yo quiero Que usted Se ponga De pie Amén Gloria a Dios Ahora dice Pastora Yo necesito Esa Yo necesito El Espíritu Santo Que sea Mi maestro Usted dice Yo quiero Que el Espíritu Santo Sea mi maestro Yo quiero Que usted Se ponga De pie Gloria a Dios Ahora yo quiero Que usted Mire alrededor Que usted No está Solo Ahora yo quiero Que usted Mire que usted No está Solo Pero dice Pastora Hay tropiezos De que yo No puedo Hacer Pero yo Necesito Ser sanado Ahora yo quiero Que usted Se ponga De pie Amén Gloria a Dios Ahora yo Todos yo quiero Que esas personas Que se pararon Pasen al altar Porque yo voy A orar Por ustedes Así como el Señor El Señor Me sanó A mí Yo sé Que el Señor Lo quiere sanar A usted Gloria a Dios Dele un aplauso Al Señor Yo sé Hermanos De que Cuando el Señor Habla Es algo Tan sencillo Como la fe Es algo Del sencillo De cosas Que usted No mira Pero yo sé Que el Señor Lo va a hacer Pasen aquí Enfrente hermanos Vamos a orar Por ustedes Aleluya Gracias Señor Aleluya Padre Mira toda Esa gente Gracias Señor Yo sé Hermanos De que usted Está aquí No sé Por cual sea Pero antes De orar El Espíritu Santo Dice esto Tú necesitas De mí Primero Y si usted Dice Sabes Que yo Tú necesitas De él Primero A lo mejor Tienes un hijo A lo mejor Tienes un padre A lo mejor Tienes una esposa Que no te hace Caso Yo era Esa esposa Si el Señor Me cambió A mí Que más No va a poder Hacer Por una persona Y si tú Dice Sabes que Yo necesito Eso Yo necesito Eso De él Yo quiero Hacer Un pacto Contigo Espíritu Santo No es Nada Religioso Sino Es una Relación Que él Te va a dar Y él Va a sanar Él va a sanar Todo lo que Tú estás Pasando Él lo hizo Conmigo Hermanos Y si este Es usted Yo quiero Que todos Nos pongamos De pie Pero no Nos podemos Ir Vamos Yo voy A orar Con ustedes Ahorita Pero no Nos podemos Ir de esta Casa Sin decirle Sí a él Quien está Dispuesto A decirle Sí a él El día De hoy Levante Su mano Gloria a Dios Mantenga Su mano Levantada Y yo quiero Que usted Mire Usted le está Diciendo Sí a la Relación Con él Usted no Está Viniendo A una Religión Usted Está Viniendo A una Relación Con el Padre Yo quiero Que repitan Después de Mí Diga Señor Jesús Yo te Doy mi Corazón Yo te Doy mi Corazón Yo te Pido Y te Doy acceso A mi Vida A mi Matrimonio A mis Finanzas Yo te Doy Acceso Espíritu Santo Escribe Mi Nombre En el Libro De la Vida En el Nombre De Jesús Todos Dicen Amén Para Levantar Sus Manos Si usted Levantó Su Mano Y le Dio Vida A Cristo Levante Su Mano Gloria a Dios Ahora Yo voy A orar Y los Que están Allá Yo Miré A Unas Personas Si usted Levantó Su Mano No Lo Queremos Avergonzar Tenemos Aquí Yo Soy Salvo Punto Com Y Yo Quiero Que Usted Se Registre Pero Vamos A Orar Amén Vamos Vamos A orar Porque usted Escuchó El Llamado Que Necesitaba Ese Granito De Fe Usted Recibió El Llamado Porque Necesita Del Rey De Reyes Y Señor De Señores En Su Casa El Señor Quiere Darle Quiere Liberarlo El Día De Hoy Y Él Quiere Hacer Ese Su Momento Si Usted Está Ahí Atrás Yo Yo Los Invito Que Pongan Sus Manos Hacia El Frente Todas Estas Almas Son Personas Que Necesitan Oración Que Necesitan De Dios Y Él Nos Quiere Dar Esa Semilla Chiquitita Chiquitita Padre Santo Venimos Ante Ti Señor Yo Te Doy Gracias Por Cada Uno De Tus Hijo Señor Yo Pido En Este Momento Señor De Que Tú Empieces Empiece A Orar Hermana Empiece A Abrir Su Boca Dígale Lo Que Usted Necesita De Dios Dígale Señor Aquí Estoy Aquí Te Entrego Mi Familia Aquí Te Entrego Mis Finanzas Aquí Te Entrego A Mi Matrimonio Aquí Te Entrego Mis Hijos Empieza A Declararle Abra Abra Esa Boca El Señor Quiere Que Usted Abra Esa Boca El Señor Quiere Que Usted Le Pida Porque Hay Poder En Su Boca Hay Poder En Su Boca Allá Atrás Usted Empiece A Pedirle Al Señor Porque Él Puede Curarlo Él Puede Sacarlo Él Le Va Dar Todo Lo Que Usted Necesita Dice La Palabra Dice Más Grande Soy Yo Dice Señor Que Estalla Adentro Dice Que El Que Estalla Fuera Tú Vas A Poder Dice El Señor En El Nombre De Jesús Padre Yo Levanto A Tus Hijos Yo Levanto A Tus Hijos Yo Levanto A Tus Hijos Señor Cancelamos Toda Adicción Cancelamos Todo Toda Mentira Del Enemigo En El Nombre De Jesús Padre Santo En Este Momento Yo Cancelo Padre Toda Brujería Toda Brujería Señor Toda Maldición Padre Que Hayan Abierto Sobre Tus Hijos Señor No Funciona Ahorita Señor Ellos Han Dicho Sí A Ti Toda Religiosidad Toda Mentira Todo Dolor Señor Que Ha Venido Contra Tu Pueblo Padre Hoy Lo Cancelamos En El Nombre De Jesús Yo Te Doy Gloria Señor Te Damos Honra Señor Alabado Seas Padre Padre Yo Vengo Señor Padre Sea Tu Espíritu Señor Hay Alguien Aquí Que Necesita Paz Si Usted Necesita Paz Yo Necesito Que Usted Venga Aquí Enfrente Hay Alguien Que Necesita Paz Hay Alguien Aquí Que Necesita Dormir De Nuevo Hay Alguien Aquí Que Tiene Ansiedad Hay Alguien Que Aquí Yo Necesito Que Usted Venga Yo Voy A Orar Por Usted Yo Voy A Bajar Ahorita Pero Yo Necesito Que Diga Si Al Señor Padre Levantamos Este Servicio Ante Ti Te Damos Honra Señor Te Damos Gloria Papá En El Nombre De Tu Hijo Amado Señor Gracias Señor Gracias Papá Te Damos Honra Y Gloria Y Su Pueblo Dice Amén Tenemos Allá Alimentos Vamos A Estar Allá Fuera Pero Si Usted Necesita Oración Estamos Aquí Para Orar Con Usted Amén